canal auditorium una fórmula de diálogo comunicación y conocimiento con carles canal auditorium una fórmula de diálogo comunicación y conocimiento canal auditorium una fórmula de diálogo comunicación y conocimiento canal auditorium canal auditorium una fórmula de diálogo comunicación y conocimiento con carles aguilar canal auditorium con carles aguilar bien abrimos una vez más abrimos una nueva edición de nuestro canal auditorium y vamos a hacerlo hablando durante estos próximos minutos con joan lan ella es nuestra invitada y es una mujer evidentemente y es un personaje es un personaje que ella misma en su momento definió como alguien a quien el yoga cambió su vida por tanto lo que vamos a hacer es conocer un poco más a joan lan es saber por qué el yoga fue tan importante en su vida cómo llegó a dar ese cambio y también lógicamente vamos a intentar desde nuestra ignorancia del mundo del yoga al menos evidentemente al nivel en el que joan lan lo practica pues intentaremos conocer algo más acercarnos un poco más a esta filosofía hola joan lan cómo estás hola carles buenas tardes todo bien muy bien en pos confinamiento claro que sí oye joan lan es tu nombre es mi nombre completo es un nombre compuesto joan lan y se puede traducir de alguna forma que significa que quiere decir en vietnamita sí en orquídea de primavera caramba estoy hablando con una orquídea de primavera correcto soy una flor margarita flor rosa claro no hace falta que te pregunte cuál es tu flor favorita porque me dirás la orquídea claro bueno es una de ellas muy bien claro tú me lo has dicho tú eres vietnamita sí mis dos padres son vietnamitas pero nací en francia y creci en francia o sea eres francesa de ascendencia vietnamita exactamente tú naciste naciste en francia cuánto tiempo estuviste viviendo en francia antes de venirte a nuestro país viví en francia 24 años sí hasta acabar mis estudios y empezar a trabajar y me fue los estados unidos unos años a trabajar y luego desde new york vine a barcelona o sea tu recorrido ha sido francia eeuu barcelona correcto este es el el triángulo entonces para tener un poco para para dibujar un poco más tu perfil de francia te vas a eeuu con qué edad te vas a eeuu me fui sobre los 26 años y con 26 años te vas a eeuu en concreto a qué lugar de eeuu en en nueva york en manhattan te vas a manhattan new york bueno y por qué te vas qué razón o razones tienes para irte bueno yo después de mis estudios en francia buscaba trabajo y me gustaba el mundo de internet que lo era el principio de internet y en francia había muy poco trabajo para la gente joven era un trabajo muy técnicos de ingenieros o de informáticos y yo era economista sí entonces me fui a eeuu donde ya hay el tema de internet y las empresas internet habían mucho más y buscaban gente joven a mucha habían muchas tardes en la en aquella época y entonces me fui ahí un poco a la aventura empecé con un trabajo en una empresa francesa y acabé al final de mi instancia ahí en una empresa grande americana y era antes de ser las redes sociales de móviles habían redes sociales de en desktop en ordenadores claro entonces tú estuviste en en new york en manhattan trabajando como economista no estaban temas de marketing estaba en temas de sí más bien de marketing bien marketing publicidad online está así aunque insisto tú tu carrera profesional era la de economista sí estudiado economía finanzas de mercado después hice un máster en temas de empresarial en el sector de telecomunicación e internet muy bien estás en manhattan estás en en new york pero un buen día decides venir a barcelona entonces a ver explícame por qué dejas new york y te vienes a barcelona por dos motivos el primero porque llegó la la crisis de la burbuja internet en nueva york entonces mucha gente perdió su trabajo yo también que es alguna práctica muy muy rápida expeditiva en los eeuu por la mañana te dicen que que te echan pues al cabo de dos horas te coges tu cajita como en las películas y te vas del edificio y punto no hay no hay más en estas empresas sí que encontré otro trabajo pero tenía un novio en aquella época que también perdió su trabajo porque más de la mitad de las empresas startup cerraron y él quiso volver a a europa y me propuso seguirle entonces bueno supongo que por amor vamos a decir que por amor le seguí muy bien y en lugar de volver a parís porque los dos somos de parís hemos decidido intentarlo en barcelona y llegamos a barcelona sin trabajo sin amigos sin idea de nada y pero bueno la la juventud y la aventura hizo que salió bien todo muy bien llegáis los dos a barcelona a buscar nuevas expectativas tú consigues un trabajo en barcelona que cuál es tu primer trabajo en barcelona mi primer trabajo fue una startup internet de emailing sí que estaba en una un incubador de empresas sí me quedé unos meses y al final cambié y entré en el grupo de la caixa y ahí sí que me quedé casi nueve años muy bien en esta gran empresa corporativa y banquera correcto pero eso eso ya ya a día de hoy todo eso ya es historia porque porque en un momento determinado en tu vida como tú misma has afirmado entra el yoga creo que fue por casualidad prácticamente no como entra el yoga en tu vida pues el yoga entró por casualidad cuando yo vivía en nueva york en nueva york era una actividad una disciplina muy común en todos los gimnasios había yoga por todas partes y como la mayoría de la gente que trabaja pues me empecé a hacer yoga como si hubiera podido hacer zumba otra cosa sin buscar ninguna ningún objetivo en concreto alguien me invitó en la clase fui y empecé a practicar con lo cual el yoga lo estaba practicando cuando estaba en la banca y era una disciplina que me permitía mantener este equilibrio personal emocional con el trabajo yendo por la mañana temprano o después del trabajo como todo el mundo sí y en algún momento después de nueve años en una gran empresa cuando ves que te estancas un poco que tu carrera no evoluciona exactamente como te lo imaginabas lo que hice es contratar personalmente a un coach para ayudarme a hacer un resumen de mis cualidades profesionales y intentar reenfocar mi carrera y su ayuda fue de hacer un trabajo de introspección de en qué estás en qué ámbitos eres bueno pero también el nivel de cualidades personales y en algún momento me dijo pero me hablas mucho de yoga te has planteado trabajar en este sector y le contesté por supuesto que no porque para ti entiendo que en ese momento al que ahora te refieres el yoga era simplemente una afición nada más totalmente tres cuatro veces a la semana a horarios fuera de la oficina como la mayoría de la gente como practicante yoga bien canal auditorium una fórmula de diálogo comunicación y conocimiento carles aguilar habla con suan lan entonces esa raíz del comentario de tu coach que te planteas pues quizá dedicarte profesionalmente al mundo del yoga pero claro antes entiendo que tienes que adquirir mayores conocimientos no cuál es tú tu tu progreso desde una simple aficionada hasta una profesora una autoridad a nivel mundial como lo que eres ahora es verdad que en las clases en los profesores no tienen tiempo de entrar en la teoría en la filosofía en profundizar y yo había ido a muchos retiros estas vacaciones de una semana con profesor para profundizar pero me faltaba algo más entonces me apunté a un curso de profesores sin ninguna intención de esa profesora sino sólo con la intención de profundizar toda la parte teórica que me faltaba y al final de este curso de este curso de un año y para tener el certificado teníamos que dar clases gratuitas amigos y familiares para poder cumplir con las horas de clase y empecé a dar clases de yoga mis compañeros del trabajo si había un gimnasio abajo alquilábamos la sala y yo les daba clases gratuitas y es el feedback que me dieron me dijeron que daba muy muy bien las clases que les iba muy bien fue mis primeros pasos en la enseñanza dando clases a mis compañeros y amigos en esa época tú ya estabas en barcelona entonces en qué momento cuando estás aquí en barcelona te planteas dedicarte al 100% al yoga a esa disciplina que ha cambiado tu vida bueno esta semilla que me dejó el coach en la cabeza se quedó ahí durante casi un año sí luego gracias a este trabajo de coaching pedí en la organización dentro de la banca un cambio un cambio de puesto en otro departamento que me aceptaron pero hubo un momento en el nivel estratégico de la empresa me pidieron de volver a hacer un cambio que no había pedido y de alguna manera perdí un poco fe en la organización porque me habían prometido algo que al final no pudo ser y ahí esa semilla pues estaba más que madura y decidí saltar un poco en el vacío e intentarlo claro porque el nuevo la nueva dirección de carrera que me proponía mi la organización por la cual trabajaba me parecía que no era la que me correspondía bien queda claro tomas esa decisión y te lanzas al vacío entre comillas como tú has dicho te lanzas a dar clases a crear tu propia tu propia escuela digámoslo así de bueno yo daba clases en escuelas sí y a clases particulares a domicilio con lo cual empecé a recorrer la ciudad dando clases sí y en paralelo sí que para mantener ciertos ingresos porque pasar de la banca a unas clases de yoga no es lo mismo claro hacía un trabajo de consultoría tenía tenía clientes y mezclaba combinaba de oficina en casa claro de freelance con con las clases es decir durante un tiempo compatibilizas pues tus trabajos digamos para obtener ingresos con esas clases particulares básicamente de yoga claro hablamos del yoga y hay que entender para que aquellas personas que nos escuchan lo tengan muy claro que el yoga y tú nos lo explicas ahora aunque sea brevemente el yoga tiene muchas variantes no entonces claro esto para quienes no somos expertos en yoga o para quienes estamos iniciando nuestra nuestro recorrido a través de yoga andamos a veces un poco perdidos porque claro primero a ver me explico primero los nombres son un poco complicados no el nombre de las disciplinas de yoga son un poco complicados para los no entendidos luego claro cómo saber si un fin lo que te conviene nos introducimos en la disciplina tal en la cual porque hay un poco y permíteme la expresión no sé tú cómo lo ves tenemos a veces la sensación de que hay un poco de desaturación de 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 yoga por todas partes no tú cómo lo ves esto entonces para responder a su primera pregunta el yoga tiene muchos nombres por el origen que es de la india en sánscrito que es un idioma sagrado que no es un idioma hablado pero no es un idioma muerto tampoco entonces todos estos nombres vienen del sánscrito y pueden parecer un poco complicado el yoga no es un deporte entonces no está dentro de la del campo deporte pero sí que tiene una parte física es una disciplina holística de salud integral que incluye el cuerpo y la mente dentro de la parte mente hay una parte espiritual y una parte meditativa importante en la parte cuerpo es la parte más visible que son las posturas los saludos al sol estas secuencias que pueden ser más o menos dinámicas lo bueno es que si buscas más espiritualidad y menos físico algo más tranquilo solo de stretching lo puedes tener y si quieres menos meditación y menos espiritualidad y filosofía y quieres más físico hay estilos de yoga mucho más físicos donde los hombres también encuentran está este dinamismo que les 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 interesa más a veces que la parte espiritual que las mujeres en cierta edad por la mano de introspección aquí aquí te voy a hacer una una matización porque tú hablas de dinamismo evidentemente el yoga tiene dos componentes el físico y el espiritual y como tú has dicho pues depende cada uno el camino que quiera seguir puede optar por por algunas por algunos de los principales tipos de yoga no sé el vinyasa el kundalini el nidra el vikram etcétera etcétera que tú sabes de esto mucho más que yo evidentemente pero nosotros vemos a veces en internet por ejemplo no vemos vídeos de diferentes profesores clases de tutorías y claro vemos unas 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 poses unas unas posturas que somos incapaces de de intentar ni tan siquiera hacerlo quiero decir que a veces la imagen que vemos del yoga digamos más físico en este caso que espiritual nos presentan posturas imposibles para la gran mayoría de personas tú que tienes que decir a esto porque son las más visibles que te fijas si te pongo una una cuenta de instagram de meditación no te vas a fijar en las fotos en los mensajes pero ahí también se saturan de mensajes espirituales de mensajes inspiracionales pero el hecho de que no te parezca nada espectacular no te vas a fijar no va a llamar tu atención entonces hay tantos tantas cuentas de espiritualidad que hay de posturas pero es verdad que una chica que pone el pie detrás de la cabeza o un chico que hace una postura sobre un brazo pues te llama la atención pues una persona sentada en el suelo y quizás hace tres horas que medita claro pues te llama la atención por eso es un poco los estereotipos del yoga pero es verdad también que hay muchas personas para llamar la atención hacen cosas más bestias que no es el caso mi cuenta es bastante normal porque dicen bueno para destacar cómo lo hago pues voy a hacer algo más fuerte porque la cuenta de al lado también lo está haciendo entonces voy a intentar hacer algo más fuerte bueno pero yo te voy a decir una cosa esas posturas difíciles complicadas bajo mi punto de vista y bajo el punto de vista de muchas personas a las que nos gusta el yoga lo que consiguen es que pues de alguna forma nos asustemos un poquito porque sabemos que nunca seremos capaces de hacer esa postura y eso yo creo que puede ser incluso contraproducente para la difusión del yoga si solo haces esto para mí es totalmente contraproduciente estoy totalmente de acuerdo si toda la cuenta o si toda la comunicación de un profesor de yoga está alrededor de posturas inalcanzables para el gran público ellos se quedarán con un pequeño una pequeña comunidad de profesores o de acróbatas o de bailarines avanzados a nivel físico y esto será su público yo como profesora de yoga más bien mainstream y más bien gran público las posturas y la información que estoy dando en mi cuenta instagram hay muy poco avanzado y mucho más alcanzable y técnicas y consejos para avanzar dentro de tu propia práctica y pienso que esto hace la diferencia entre alguien que solo quiere personas avanzadas en su cuenta y yo prefiero ser la puerta de entrada al público que quiere iniciarse a esta disciplina claro porque la clave o una de las claves del yoga suanlán es que debe elegirse el tipo de yoga de acuerdo a las necesidades de cada uno sí es verdad que hay algunas personas que no tienen una necesidad específica dicen yo quiero sentirme bien entonces si puede incluir un poquito de todo un poquito de meditación un poco de posturas un poco de estiramiento y un poco de relajación esta práctica que tiene un poquito de todo es muy beneficiosa claro y no hace falta solo ir a solo prenatal a solo para espalda sí o yo pienso que hay estilos de yoga como el jata como el vinyasa que son un poquito más genéricos si están practicados de manera tradicional y auténtico deben incluir las distintas vertientes y pilares del yoga claro suanlán ¿tú cómo definirías el yoga que tú enseñas? el que tú practicas el tipo de yoga es un jata o vinyasa es un yoga tradicional que he aprendido de maestros que han estudiado en la India pero adaptado al mundo moderno y occidental y sobre todo a la gente que tiene un estilo de vida de aquí no pretendo pedir a la gente de practicar yoga a las cinco y media de la mañana al amanecer y seguir exactamente las reglas estrictas pero el yoga tiene valores que se pueden adaptar al mundo moderno y occidental y para una persona que vea una de tus clases en internet en tu canal en Instagram por ejemplo y que nunca haya hecho yoga pero que se sienta atraído por tu estilo y por la forma en que tú dominas la técnica ¿qué requisitos o qué condiciones básicas le pides a esa persona para que se inicie en el mundo del yoga? Primero es un cierto compromiso con la práctica entonces un compromiso no tiene que ser un compromiso de tres meses puede ser un compromiso de probarlo al menos tres veces en una primera clase las personas como no saben nada ponen el sobresfuerzo o se pierden un poco en los nombres de las posturas o en las secuencias y entonces se pueden agobiar o no lo entienden entonces no lo disfrutan a la segunda vez como ya sabes más o menos lo que te espera te relajas un poquito mejor y a la tercera vez como ya sabes de qué va empiezas a fluir con tu respiración empiezas a mover el cuerpo de otra manera con más conciencia corporal y entonces a la tercera vez ya puedes decir si te gusta o no te gusta y para mí el compromiso va con la constancia el yoga es una disciplina que podría ser terapéutica para algunas personas pero más que nada es una disciplina que que se disfruta con una experiencia y un camino personal no es de un día para otro no es como es como todas las terapias naturales es de prevención y es se tiene que que observar para ver los cambios no es una una tablet como se dice una medicina que te tomas de repente estás bien no la meditación en las prácticas o el estiramiento no vas a ganar flexibilidad en dos días no vas a pasar de unas angustias a estar happy en dos días si hay un poco de compromiso asegura la mayoría de la gente que se van a sentir mejor y una cosa claro tú en este momento como has dicho tú tienes un canal en internet básicamente en instagram donde haces tus tus clases online correcto ahora tengo el canal youtube donde la mayoría de mis clases tutoriales por un lado y clases en directo pero ayer lancé mi nueva plataforma donde ahí voy a poner la mayoría de mis de mis contenidos bien entonces tienes tu canal en youtube donde publicas tus tutoriales tus clases en directo y desde ahí pues difundes tus enseñanzas yo te quiero preguntar hasta qué punto porque tú Bisna decías antes que cuando tú te iniciaste en el mundo del yoga una de las cosas que hiciste fue asistir directamente a las clases de un coach de un profesional para que te enseñara los conceptos básicos y tú desde ahí fueras desarrollaras tu propia progresión yo te pregunto una persona que se conecte a tu canal de youtube y que intente seguir tus consejos tus orientaciones con tus vídeos tutoriales desde una simple pantalla de ordenador una persona puede iniciarse correctamente en el mundo del yoga sin necesidad de tener una clase presencial bueno hace cuatro meses te hubiera dicho si puedes ir a un centro de yoga vete a un centro de yoga yo llevo 20 años practicando yoga tanto online como presencial llevo 8 años dando clases en centros de yoga he tocado a miles de cuerpos para corregirles he conocido a mucha gente como alumnos presenciales pero es verdad que de los miles de personas que he podido conocer físicamente a los cientos de miles o millones que me están siguiendo por youtube porque hay vídeos que tienen cuatro o cinco millones de visualizaciones estas personas han encontrado a través del canal internet una manera de acercarse al yoga ¿por qué? porque viven en el campo porque no tienen el poder adquisitivo porque no tienen el tiempo por muchas razones y no se le puede cerrar la puerta a estas personas que no tienen la oportunidad de tener un centro de barrio donde acudir fácilmente por otro lado yo he aprendido físicamente todas las formaciones que he hecho las he hecho presencialmente en Barcelona en Múnich en Nueva York y en muchos sitios con maestros y he tenido la suerte de tener muy buenos maestros lo que estoy haciendo ahora es volver a transmitir lo que lo que he aprendido a través de las redes sociales a través de youtube a través de mi plataforma y como he conocido tocado a miles de cuerpos sé los errores comunes las dudas que suelen tener y sé cómo adelantar un poco las preguntas o los errores que van a hacer como tengo ocho años de experiencia no es que haya empezado online yo he empezado con clases 20 personas 30 personas una sala me he movido por el mundo entero y he aprendido cómo tocar un cuerpo para corregirlo con lo cual entiendo cómo funciona el cuerpo y entiendo la dificultad para una persona de interpretar unas palabras de poner el pie por aquí la mano por allá y he desarrollado una metodología para facilitar justamente esta enseñanza por lo visto funciona yo lo hago de la mejor manera posible para que la gente no se haga daño para que desarrollen conciencia corporal autoobservación tengo muchos vídeos para principiantes para ir paso a paso y en este sentido digo sí el yoga online está funcionando canal auditorium una fórmula de diálogo comunicación y conocimiento carles aguilar habla con suan lan oye y hay mucho intrusismo dentro del mundo del yoga es decir personas que presuntamente dicen ser profesionales y que no lo son tanto y que intentan vivir a costa del yoga sin ser expertos por ejemplo contrastados como es tu caso por supuesto y hay en todos los sectores el yoga ahora es un sector que empieza a ser un sector económico y entiendo que hay la verdad es que no me preocupo mucho por estas personas hay un hay un documental un poco polémico en Netflix sobre el señor Bikram que sería uno de ellos pues parece que sí y hay unos que ganan mucho dinero con esto claro dime una cosa suan lan para ti a nivel tuyo ya personal como una reconocida experta como he dicho antes a nivel mundial con miles bueno no con miles con millones de seguidores para ti que representa este reconocimiento que te hacen tus millones de seguidores tú como te sientes sientes que has llegado ya a un límite sientes que todavía te queda mucho más por progresar cuál es tu momento actual límite no yo pienso que en el sector del yoga si nos dedicamos a la enseñanza a profesores tenemos que seguir evolucionando como profesores y como practicantes yo me sigo formando desde hace 20 años hago desde que he empezado las formaciones son más bien 10 años no he parado de formarme y cada vez que me formo cada vez que voy en un curso voy aprendiendo más de mí pero voy aprendiendo más de esta disciplina no es como la historia que aprendes de la historia y vas dando hechos cerrados del pasado el yoga es un es un camino espiritual y yo no voy a no voy a llegar al límite del yoga en esta vida es que hay demasiado por aprender entonces cada vez que voy a avanzar voy dando un poquito más a mis seguidores muy bien y intentaré siempre darles más y por eso me sigo leyendo escuchando formándome y viajando para aprender más y para no llegar a este a este límite de momento lo consigo y sigo creciendo en redes sociales porque sigo creando contenidos cada semana y no duplico nunca lo mismo cosa que es complicado es difícil no repetirse después de tantos años oye una última cuestión Sonlan porque sé que estás a punto ya de preparar una de tus clases en pocos minutos ¿tú no crees que a veces el mundo del yoga se mitifica o se ha mitificado demasiado? te lo comento por ejemplo por las leyendas que todos hemos visto incluso en películas de maestros yogui que hacen cosas increíbles que pueden estar no sé ayunando durante semanas o que pueden mantenerse sin respirar durante equis tiempo o que o que se entierran en fin cosas estas un poco fuera de lo normal esto ¿hasta qué punto es real? bueno fuera de lo normal depende de lo que llamamos lo normal si un un deportista que hace apneas puede estar 20 minutos bajo el agua no es normal pero como lo vas midiendo pues te lo crees entonces dependiendo de lo que llamas normalidad esto es un entrenamiento entrenas la mente para poder meditar y estar sentado durante horas preguntas a cualquier persona de que te rodea estar más de 10 minutos sentado no lo va a aguantar porque su espalda no está preparada entonces parece sobrenatural pero consiguen hacer algo si te digo a los que hacen ultra trail y corren 150 kilómetros no es normal son muy poca gente pero entrenan pues el yoga es igual levitar yo te diría que nunca he visto a nadie levitar no pero dime algo que tú hayas visto alguna cosa digamos fuera de lo común que tú hayas visto hacer algún yogui fuera de lo común no porque yo no no he buscado estos personajes o estos gurús estos iluminados he conocido pocos pero sí que he conocido monjes sí que están viviendo solos en algunos sitios del Himalaya sí que consiguen recitando mantra durante una hora sin parar sin beber sin leer pues es un nivel de concentración de memoria de práctica de que no es normal entonces yo entiendo que cada uno con ciertas prácticas y cierto entrenamiento conseguimos hacer cosas que son fuera de lo normal sí y ya para concluir Sun Lan hemos puesto ejemplos acabas de comentar uno de ellos de este monje del Himalaya pero me gustaría despedirte con alguna experiencia tuya tuya a nivel personal alguna experiencia que tú hayas vivido como 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 yogui que que te haya costado un esfuerzo o que hayas conseguido llegar a un nivel al que tú misma quizá nunca habías pensado llegar algo que tú creías que era inalcanzable para ti cuéntanos alguna experiencia alguna experiencia tuya personal hay una cosa que va a parecer de lo de lo más normal pero no anormal es que llevo 20 años con la misma persona los dos meditamos los dos tenemos una vida espiritual y de yoga bastante desarrollada llevo 20 años y puedo decir que nos hemos peleado cuatro veces en 20 años y recuerdo perfectamente las cuatro veces porque hemos desarrollado una conciencia personal del momento presente que nos permite gestionar las emociones para evitar de llegar a ciertos momentos de crisis y esto me parece que hay muy poca gente que consigue mantener este equilibrio personal y estoy hablando de una vida matrimonial normal y corriente de dos personas que trabajan tenemos nuestras preocupaciones nuestras obligaciones nuestras responsabilidades pero el hecho de haber trabajado nuestra espiritualidad conjuntamente y por separado conseguimos tener un equilibrio y una armonía fuera de lo normal por tanto el yoga también es un instrumento ideal para mantener ese equilibrio emocional del cual Suan Lan es un ejemplo a seguir Suan Lan pues muchas gracias muchas gracias por tus palabras por tu sinceridad por comentarnos y por explicarnos un poco cuál es tu filosofía dentro del mundo del yoga ¿dónde te pueden encontrar aquellas personas que estén interesadas en verte en verte online? Pues me pueden encontrar en mi página web suanlanyoga.com y todas mis redes sociales son suanlanyoga suanlanyoga todo junto sí Pues muchísimas gracias Suan Lan muchos éxitos y yo voy a ver tus vídeos pero me voy a situar en nivel principiante Pues es una guía de principiantes que funciona muy bien en Youtube y espero verte por eso pues ahí nos vemos Suan Lan un abrazo Muchas gracias Carles buenas tardes Canal Auditorium Una fórmula de diálogo comunicación y conocimiento Con Carles Aguilar Una fórmula de diálogo comunicación y conocimiento Canal Auditorium comunicación y conocimiento Con Carles Aguilar Aguilar Canal Auditorium Con Carles Aguilar y conocimiento Aguilar 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 dispuede